Rápidamente vamos a comunicarnos, ya estamos comunicados con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Aldo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, el onero Natacha Méndez, ofrece, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo les van? ¿Bien ustedes? ¿Bien? ¿Te recuperaste del check-lack ya o no? Sí, no, no, no. Vos sabés que eso por suerte no me afecta. No te afecta, mira qué bien. Bueno, muy bien. Digo esto porque la Cámara Argentina de Turismo, con Aldo Elías a la cabeza, estuvieron en la Asamblea General de la OMT, que se realizó en San Pekterburgo, en Rusia. Bueno, ¿cómo les fue, Aldo? Muy bien. Realmente, más allá de la muy linda experiencia profesional que significa participar de la Asamblea de la OMT, pudimos, de alguna manera, ser parte de este recambio de autoridades que significa asumir la representación por parte de la Región de las Américas como vicepresidentes, desde la Cámara Argentina de Turismo, así que muy contentos y con mucha expectativa para trabajar en los próximos dos años. ¿Cómo ven desde la OMT? Hay una gran afinidad entre Surápolis Calvilli, el secretario general de la OMT y el secretario Santos. ¿Cómo ven este sector del turismo para la República Argentina especialmente, esta crisis económica? ¿Pudieron hablar algo en que sea entre bambalinas, diríamos? Mira, en líneas generales hay una preocupación generalizada por el futuro de la Argentina. Argentina es un país muy querido por la comunidad turística del mundo. En ese sentido, la tarea que ha llevado adelante el secretario Santos, cuando estuvo al frente del Consejo Ejecutivo, ha sido excelente. Tiene un ascendente muy fuerte sobre sus pares. Y realmente, ya te digo, ven con preocupación, ven con mucha tristeza lo que está ocurriendo, esta vuelta atrás, estas corridas cambiarias, este permanente insistir en no querer salir del pozo en el que nos sumimos los argentinos, secretamente. Sí, Aldo, y esta era la próxima pregunta mía. ¿En qué beneficia o en qué no beneficia esta crisis económica, esta gran devolución de la moneda argentina al turismo internacional? ¿Cómo plantea usted desde la Cámara esta salida? ¿Cómo se trabaja en conjunto, en público y privado? Esta devolución es una gran desgracia para el país. Lo miremos como lo miremos. Dicho esto, tengo que también reconocer que para el sector del turismo internacional le da la posibilidad de venir a la Argentina con un gasto mucho más cómodo, con una posibilidad de hacer rendir mucho más sus euros o sus dólares, y esto genera un mayor movimiento hacia el país, sin lugar a ninguna duda. Aldo, ¿cuáles fueron los temas que más se tocaron, que más importancia se le dieron en el Congreso de la OMT? No, en la Asamblea General de la OMT, básicamente lo que se trabajó mucho es sobre el tema de innovación, sobre el tema de sostenibilidad, y por un lado, y por el lado de los miembros afiliados, que es el sector privado de la OMT, eran la elección de presidente y vice para estos dos años que vienen. Con lo cual esto no tuvo trabajo, digamos, de posicionamiento, ni trabajo vinculado a determinadas áreas o determinados tipos de turismo con el cual trabaja normalmente la OMT, como puede ser el turismo anológico, el turismo gastronómico o demás, sino que fue cambio de autoridades. Claro. Aldo, te mando un fuerte abrazo, se nos cavó el tiempo, seguramente en el próximo día seguiremos charlando de este y de muchos temas que atañan al desarrollo del turismo en la República Argentina. Gracias por la comunicación, Aldo. Abrazos a todos.